Suelta, le tira, línea de cañonazo entre primera y segunda, la bola en el right field, dobra a Blanco Alex Kemmer otra vez a prueba su brazo, aquí viene el tiro, el corredor, tarde Y con el disparo se coló en tercera y volvió a tirar perfecto Alex Kemmer Sánchez, pero estaba corriendo a Blanco Además el batazo no iba con tanta fuerza, responde Ariel Sánchez Una por cero el juego Nada más que ratifique a una pregunta que le hacían en una conferencia de prensa Donde él decía, es lo mismo batear el séptico con el tercero, no tengo presión, tiene muchos años jugando Y aquí, pues Ferrer si ha venido a batear Ni tocó bola con Medina, que alguno pudo haber o no tenido discrepancia Batear, batear y batear Y han logrado lo que muy pocos realmente frente a César García No solo en la post temporada, sino en la temporada Sobre todo en la segunda parte de un gastado del método Han logrado lo que querían